Muy buenas familias, soy Rubén de Cocina Subarco y hoy nos hemos trasladado a Italia, a Pésaro, un pueblo maravilloso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en estos días? Os vamos a mostrar el futuro del mueble de cocina, pero no solo eso, sino que vamos a mostrar también el futuro de su arco, es decir, en lo que se va a convertir su arco. Y todo eso lo vamos a hacer gracias a nuestro socio principal, a nuestro aliado, que es el Grupo Biese, que es nuestro proveedor de maquinaria. Durante estos días vamos a asistir a un evento privado en el que vamos a mostrar las tecnologías del futuro. Y he querido empezar este vídeo hoy aquí, en esta maravillosa plaza, porque tiene un significado muy especial. ¿Y sabéis cuál es? Que esta plaza la creó el fundador de Biese, Giancarlo Sechi, y la hizo en honor a su mujer fallecida. Los dos crearon lo que es el Grupo Biese. Por lo tanto, esta plaza tiene ese significado especial de tradición, de empresa familiar, de empresa arraigada, de empresa local, con lo cual su arco nos sentimos muy identificados y veis todos los motivos por los que Biese y su arco están unidos en este camino. Así que espero que os guste lo que vais a ver en estos días y hasta el próximo vídeo.